Se viene un lindo momento en los 15 mejores. Tal cual, bueno, viajamos a Italia y viajamos acá cerquita para nosotros, Capital Federal, Buenos Aires, porque nos tenemos a ellos del otro lado, videollamada en vivo, acá en los 15 mejores, recibimos a Ori Sabatini y Roger King. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué? Pará, yo quiero el piluso de Roger King, por favor. ¿Cuánta onda? También. No, ¿sabés qué? Además combina muy bien con nuestra escenografía. Yo no sé, Roger, si habías visto el programa como... ¿Tenés un piluso como para cada look o qué? Sí, sí, tengo un par de pilusos. Me re gustan, me compro siempre. Hay estilo en esta dupla, se ve en el video, en lo que tienes. Primero felicitarlo, chicos, porque, a ver, la repercusión es espectacular. Se ve un contenido de la hostia, realmente... Ah, bueno, yo te quiero competir. Mirá, Roger, él quería el piluso y se puso el blanco. No podía ser menos, ¿eh? Mirá, te la apliqué de Roger King. Igual te digo, yo estoy de heladero en Playa Varese. Vos no tenés la onda que tiene Roger King, perdón. Yo no tengo la onda. Bueno, chicos, qué lindo realmente lo que hicieron con lo que tienes. Cuéntenos primero cómo se dio esta dupla, porque hay química acá. Bueno, Roger, ¿querés contar cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Lo que tienes arrancó con... Era un proyecto que teníamos con un productor amigo que se llama Stani. Era un proyecto que... Que nada, que laburamos en nuestra casa, que un día me mostró un beat y yo le metí. Y quedó algo que nos gustó, que nos gustó bastante. Y nosotros siempre sabemos escribir temas y mandárselos a otros artistas. Ajá. En este caso pasó que nosotros escribimos esta canción, que nos gustaba mucho en realidad. Y se la mandamos. Y del otro lado, quien es el intermediario de todo esto, tipo, nos contactó con el equipo de Ori. Y fue ahí que tuvimos el contacto, que Ori le gustó la canción. No, 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 porque hablábamos, que queríamos sacarla junto y todo. Y fue así que se dio. Y nada, yo mandó las voces desde Italia. Nosotros las pusimos acá, pero queríamos sacarlo con video. Así que la hora hicimos que venís para Buenos Aires. Vamos, había leído del miedo de Oriana, porque es tu primera colaboración, Ori, de no poder hacerlo, claro, en el mismo lugar, ¿o no? Malísimo. Encima, con todo esto que está pasando en el mundo, la idea de viajar era un poco, ¿viste? Motivadora. Concierta. Pero nada, obviamente que, a ver, uno si está volviendo a su país, puede viajar. Y obviamente no es lo mismo de siempre, pero como a poder se puede. Y dije, bueno, ya me lo mando. Y fui a Buenos Aires, hicimos el video en un, no sé si fue octubre o noviembre, no me acuerdo. Me gusta que hablás del video, Ori, porque tiene un estilo muy tuyo, me parece, ¿no? Ahí vos sos la que pone los puntos y dice, mirá, me gusta que la estética del video sea esta. Y lo acomodás a Roger King o vos, Roger, también es como que le pones tu impronta y tu estilo. ¿Cómo fue eso? Cómo ponerse de acuerdo, sobre todo con una distancia en el medio, ¿no? Después acá, bueno, es más fácil, pero con distancia. Ahí estamos viendo el video en pantalla. Muy bueno. O sea, el video lo armamos entre los dos equipos y obviamente, que cada equipo tiene sus cosas, ¿viste? Cada equipo respeta lo de los artistas y bueno, ahí juntaron las ideas y se logró ese video que creo que está muy bien hecho y que los dos salimos muy pachas. Muy hot el video, muy hot el video. Te digo, la radio también lo pasamos sin ver el video, digo, la canción cachondea. Y ya hay challenge del video, ¿viste? De la canción Ori, muy difícil, no me sale. Muy difícil. Reclamo de Brenda López. Lo tratamos de hacer lo más... Lo hacemos. Cuando haces un challenge medio que no sabés, sí, dale, chicos. Hagámoslo, dale, dale. Por favor. Vos en casa, hacelo, hacé una historia, etiquetanos a todos, te vamos a repostear. A ver, ¿quién toma la iniciativa de cómo arrancar el challenge? Para Roger King se lo sabe. Sí, Roger la tía de Clarín. Sí, sí, Roger se lo sabe todavía, ¿eh? Bueno, Roger, estamos en la misma. Que nos sigan... Que nosotros seguimos a las chicas, dale. A ver, entonces. Si quieren, vamos desde el estribillo, que así lo hacemos más cortito. Dale, dale, dale. A ver, para el estribillo tienen que hacer lo que tienes tú. Es como tic, tic, tic. ¿Se entendió un poquito? Sí. Como tipo... Perdón, yo quiero hacer una pregunta. ¿Los chicos nos están viendo o no? Los chicos nos ven, me parecen, ¿no? ¿Ustedes nos están viendo? Sí, no. Uy, qué vergüenza esto, no. Por favor, apaguen esto, chicos. Ustedes no lo vean, ustedes no lo... Bueno, entonces, así... Tic, tic, tic. Yo tengo que ver así los corricos. Ok, ok, bien. ¿Y? Bueno, entonces es... ¿Vamos? Vamos, 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 vamos. Lo que tienes tú y yo no... Lo que tienes tú... Lo sé... Esto, yo siempre le enseño las challenges a él, es medio lento. Pero te... Eso es fácil. Pero te quiero... Pero te quiero... En mi cama. En mi cama. Ah, es así, es así. Ahí va, ahí va, ahí va. No, yo... Lo que tienes tú y yo no lo sé, pero te quiero en mi cama. Ahí va, ahí va, muy bien, Cris, muy bien. Sí, 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 sí. Che, me encantó. Arroba Quiero Música TV. Ay, te recortó el challenge. Ah, ¿querés más? Hay más, hay más. No, yo ya me pongo tenso con los movimientos. Dale, dale, dale. Seguimos. No, para mí, yo les meto esa introducción y después quiero ver que lo hagan. Ok. Lo hacemos acá. De Belén. Estupendo. Claro. Porque además te digo que hicimos... Estamos haciendo los challenges de todas las canciones, ¿viste? Vida de Rico, 2 con 50, como un montón. Tenemos que hacer eso. Queremos hacer la de lo que tienes. Dale. Estupendo. Chicos, se los ve mega bien. Rush Arkin, te quiero hacer una pregunta, digo. ¿Cuándo se vuelve a Santiago del Estero? ¿Y qué pasa cuando volvés a tu origen, no? A tu tierra. Digo, tu gente, ¿qué te dice? Dame esa data. Vuelvo ahora para las fiestas. Tengo un año sin ir para San Diego, que pasó todo esto de la cuarentena y está re difícil volver y todo. Pero nada, tengo todos mis amigos, toda mi familia allá, así que están todos esperándome. Yo también tengo una gana de irme, ya que no te la cuento. Hermoso. ¿Y Ori vuelve a Argentina ahora a pasar las fiestas? Mira, yo para estas fiestas no vuelvo porque, viste, ahora me tengo que turnar. Las fiestas pasadas las pasé en Buenos Aires. Ah, ok. Esas las pasó aquí. En Italia. Te van turnando, entonces. Un año en Buenos Aires, un año se quedan allá. En Italia. Te quiero hacer una pregunta, Ori. Si en Italia la gente te para por la calle y a ver si estás cansada de que te digan, sos parecida a Brendi Aloy todo el tiempo. Porque acá... Me la dicen todo el tiempo. Pasa que, viste, soy tan famosa en Italia. En Italia me parece que sí, claro. Va a comprar a la panadería y de repente le dicen. Vos fijate, Rusherkin, hasta se vistieron iguales las chicas. Se pusieron de acuerdo. Están muy parecidas. Bueno, tenemos acá un juego en mis manos para hacerles. Que en realidad nosotros también vamos a competir. ¿Es así que les van a día? Bueno, esto es repechaje, ok. Brendi va a lanzar la consigna. Tiene que ver con la canción que acaban de lanzar. Ustedes pueden jugarlo en casa también. Queremos ver cómo les va, Roba Quiero Música TV. Comienza... Ah, si querés te las hago yo y comenzás respondiendo vos. Bueno, dale. Ok. Sigo Oriana, sigue Rusherkin y después sigo yo. Ok. Esto es así. Son cinco categorías. Repechaje, muerte súbita. El primero que duda, su respuesta, se queda afuera. Ok. Comienza. Vamos los cuatro, vos también seguís. Es una ronda. Arranca, Brenda. Lo que tienes en la heladera, Brenda. Manzana. Lo que tienes en la heladera, Ori. Agua. Lo que tienes en la heladera, Rusher. Jugo de manzana. Lo que tienes... Que te has robado de algún lado, Brenda. Una botella. Dudó, dudó, basta, quedó afuera. Sí, Oriana Sabatini. Lo que tienes que te robaste de algún lado, Oriana. Caracoles. Caracoles. De la playa. ¿De dónde te apanaste los caracoles? No, me los robé. Me los robé en segundo grado de la clase. No sé por qué habían caracoles en una casera. Y me los robé porque eran muy lindos y chiquitos. Señor Liliana, ya sabemos dónde está la que se choreó los caracoles. Lo que tienes, que te robaste de algún lado, Rusher King. ¿De una zapa? Upa. No. Es un montón. Digo, en este momento todos los amigos de Rusher King me están diciendo, con razón, acá lo encontré. Mi amigo ya lo hemos visto de miles. Siempre nos sacamos las zapatillas. Está bien, hay que compartir. Lo que tienes en la valija antes de viajar, Oriana. Ya. Computadora. Bien. Lo que tienes en la valija antes de viajar, Rusher King. Auriculares. Bien, está peleado entre ellos, ¿viste? Pero quería aún no jugarse el juego. Me olvidé que tenía que responder. Vos también jugás. Me olvidé. Lo que tienes en el baño, Oriana Sabatini. Cepillo de dientes. Lo que tienes en el baño, Rusher King. Magnita, pintar. Bien. ¿La usás seguido? ¿Te crece seguido la barba? ¿Te cuesta mantener la baby face o no? Me crece todo el tiempo, boludo. Podría de aplitarme todos los días. Ok. Lo que tienes que te sobra. Vale cualquier cosa, Oriana Sabatini. Ya. Chiclets. Lo que tienes que te sobra. Ya, Rusher King. Busos. Ahí está. ¿Sabés qué hubiese contestado yo acá? ¿Qué? Lo que tienes que te sobra. Carisma. Ah, se la arrepia. Señoras y señores, fuerte ese aplauso para Oriana y Rusher King. Están empatados, te digo, ¿eh? Sí, bueno, empataron, chicos. La próxima la dos más picaditos, sí. Me gustó, me gustó. Se lo merecen los chicos. Les está yendo muy bien a los dos individualmente. Y con esta dupla también. Así que los felicitamos. Y acá en Quiero Música en Bioma siempre vamos a estar para poner al aire todo el material que hagan. Y los invitamos al estudio, ¿eh? Al estudio invitamos a la gente a que escuchen lo que tienes y que vean el video que están muy buenos. Les agradecemos a los dos. Espero que puedan venir pronto acá los 15 mejores al estudio. Cuando quieran, cuando vuelva a Argentina, sí. Vamos, aguante. Oriana Rusher King, Rusher King, Oriana. Fuertes aplausos para los chicos. Lo que tienes acá.